Hola, muy buenas a todos, yo soy José, esto es Aploide, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy, muy bien. Como bien sabéis, yo estoy aquí en Amsterdam y como os prometí, os voy a hacer este videoblog de preguntas y respuestas respondiéndoos a las preguntas que vosotros me habéis hecho, las preguntas más interesantes en mi último vídeo. No estoy grabando en el centro de Amsterdam porque cada vez que voy a Amsterdam, o sea, al centro, yo voy un poquito a las afueras, pues no me llevo la cámara ni nada porque nunca se sabe cómo va a acabar en Amsterdam, la vida es un poco desenfrenada y no quiero perder la cámara, así que os estoy grabando un poquito a las afueras, de todas formas, yo creo que es mejor porque es más tranquilo y os puedo responder mejor a vuestras preguntas. Antes de empezar con vuestras preguntas, me gustaría deciros que ya os hice un videoblog cuando estaba en Manchester, que podéis echarle un vistazo, la calidad de imagen no es muy buena, pero respondí a muchas preguntas, además iba andando por la calle, os lo voy a dejar por aquí, también lo vais a tener en la descripción y también os hice otro vídeo de preguntas y respuestas de Instagram. Y bueno, vamos con las preguntas que las tengo por aquí. Empezamos con la primera pregunta de Lucas Leiva, que nos dice, ¿Cuál es el mejor juego que has probado? Si quieres puedes hacer uno por género. Pues bueno, deciros que yo no soy un gran jugador de juegos, o sea, yo no juego mucho a los juegos, y es verdad que enseño muchos juegos, me gusta probar cosas nuevas, me gusta probar juegos nuevos y recomendaroslo, pero luego no me dedico mucho a jugar a un solo juego. De hecho, en mi vida me habré pasado un par de juegos nada más, quizás el de John Marston, no me acuerdo ahora mismo el nombre, un juego que era de Rockstar, no me sale ahora mismo el nombre, pero seguro que me sale de aquí a poco. Fallout, y siempre he jugado mucho a juegos de fútbol estilo PES y tal, estilo FIFA, PES, según el año que fuese había uno que era mejor, otro que era peor. Y bueno, la verdad es que, ¿cuál es el mejor juego que has probado? Pues es que no podría deciros porque sería bastante raro. De fútbol, pues nada, los típicos PES, FIFA, The Roll, jugué a uno que se llama Maddofus hace mucho tiempo, pero tampoco soy un gran jugador de juegos de rol, bueno, quizás The Roll, más bien Dofus era de estrategia, de peleas, siempre he jugado mucho a Tekken 3 de pequeño, a Soul Calibur, pero luego yo vendí mi última consola hace unos 6 años y no he vuelto a tener otra consola. Pero como ya os digo, no soy un gran jugador de juegos. Aparte de eso, había un juego que me encantaba también en PC que se llamaba Patricia 3, que era de comercio, de gestión y tal, que quizás sea mi género preferido de juegos, de gestión, de un poco así como de empresa, porque sí es verdad que últimamente me estoy metiendo mucho en el tema de emprendedor y tal, y la verdad es que me parecen bastante chulos estas clases de juegos. De hecho, el próximo viernes vais a tener un nuevo top de juegos de gestión y negocios, me comprometo. El weón al que le gusta el rap me pregunta, ¿algún día pretendes ir a algún evento de youtubers? Pues la verdad es que me han ofrecido muchas veces ir a eventos, hacer colaboraciones y tal, pero yo es que pienso que soy un youtuber bastante atípico, porque, o sea, no soy el típico youtuber que está ahí siempre dedicándose a eso, tengo otras muchas cosas a las que dedicarme y yo me tomo un youtube bastante tranquilo. Sí es verdad que me lo debería de tomar un poquito más en serio y yo sé que crecería más, pero bueno, de momento nunca he ido a alguno, no descarto ir en un futuro alguno, pero de momento no he ido nunca a ningún evento. Giordano Agüero pregunta que, dice, ¿cómo podemos ser como tú? A lo que alguien le respondió, espérate que lo voy a mirar, no se puede ser tan guapo como él, lo siento, dijo Zeb. Pero bueno, luego me lanza una pregunta que creo que es bastante interesante y que os va a interesar a muchos y es mi consejo personal. Dice, básicamente me dice que, consejos de cómo empezar un canal de youtube. Él dice que tiene un canal y le gustaría saber qué recomendaciones le doy. Pues bueno, yo siempre doy la misma recomendación, empieza ya, con lo mínimo. O sea, si tienes una cámara de mierda, empieza con esa cámara de mierda. Si tienes un micrófono de mierda, empieza con ese micrófono de mierda. Pero haz algo ya, o sea, lo que sea, pero hazlo ya. No esperes a tener la mejor cámara, no esperes a tener el mejor micro, porque no es así. O sea, al principio obviamente vas a hacer unos vídeos de mierda, vete a ver mis primeros vídeos, parezco subnormal hablando. Es que es así, tío, porque nadie ha nacido para hablar directamente a una cámara y hacerlo de puta madre. Nadie ha nacido para editar vídeos de puta madre y esto pues te lo va a ir dando la experiencia. Además, el feedback que te va a dar la gente cuando subas un vídeo es lo más interesante y lo más importante que vas a aprender al hacer tu canal de youtube. Así que mi consejo sería ese. Luego, en aspectos técnicos te diría que, en mi opinión, si vas a empezar un canal, lo más importante yo diría que es tener buena iluminación si vas a grabar dentro de tu casa o algo. Lo más importante para mí es la iluminación. Luego quizás sea el micrófono, porque el audio, lo que transmite la voz, yo creo que no lo transmite la imagen. Y luego quizás pondría en tercer lugar la cámara. Pondría primero la iluminación, porque con buena iluminación y una mierda de cámara puedes conseguir muy buenas imágenes. Pero con una buena cámara y una mierda de iluminación no consigues una buena imagen. Primero pondría la iluminación, micrófonos y luego pondría la cámara. Así que esas son mis recomendaciones. Mateo Lazavicas me pregunta, ¿quieres a tus suscriptores? Salúdame crack y a mi amigo Juan también. Pues nada, un saludo y lo de quieres a tus suscriptores, verás, esto es bastante, es un poco extraño. ¿Por qué? Porque hay gente que es muy, muy falsa en el sentido, hay muchos youtubers que son muy, muy falsos en el sentido de Oh, yo quiero mucho a mis suscriptores, tal, cual. Yo, mi recomendación, por así decirlo, es que hay gente que se le va a la olla. Hay muchos suscriptores que se le va a la olla, te dicen que te quiero, que te quieren más que a tu padre, que a su madre. Somos personas que estamos ofreciendo un contenido y vosotros lo veis, así de simple. Obviamente yo me siento muy apoyado por vosotros, pero como llegar a querer, pues no lo sé porque es que no os veo. Si os viese a lo mejor en persona y empezase a hablar con vosotros, pues a lo mejor sentiría algo. Pero sinceramente no os puedo poner cara, no tengo una experiencia con vosotros, pero si es verdad que me dais mucho apoyo, me dais like, me dais comentarios. Sobre todo para mí los comentarios es lo más importante porque muchas veces haces un vídeo, estás ahí un poco inseguro, pendiente del vídeo, a ver cómo respondéis al vídeo. Y luego pues hay comentarios que te llegan y piensas, coño, pues me anima este comentario, me anima mucho a seguir haciendo vídeos porque estoy entreteniendo gente, estoy ayudando a gente que está pasando un mal momento. Aunque mi canal no vaya de desarrollo personal ni nada. Pero bueno, esto de querer a los suscriptores, pues verás, yo qué sé, lo voy a dejar ahí un poquito en el aire. No es que os quiera como a mi madre, pero bueno, me dais apoyo y como ya te digo, valoro mucho ciertos comentarios. Ahí se queda. Cristian24crcb me pregunta ¿Quién te inspiró a hacer youtuber? Bueno, sería a ser youtuber, pero bueno. Me inspiró, yo empecé con un blog, esto lo he explicado ya varias veces, empecé con un blog de aplicaciones porque me gustaba mucho ese mundillo. Luego, mi cuñado en ese momento me abrió un poco al mundo de YouTube y sinceramente pues empecé a ver que estaba bastante guay. Empecé a subir contenido a mi blog, que es Aploide.com, que todavía lo sigo teniendo, que estaba mucho antes del canal. Y pensé que ya que escribía contenido podía, por ejemplo, hablar de un juego y enseñar cómo era ese juego o hablar de una aplicación y también enseñar cómo era la aplicación. Yo creo que le he dado más calidad, por así decirlo, a mi blog. O sea, así nació mi canal de YouTube. Cuando llegué a mis suscriptores la gente me empezó a decir que hablase porque yo primeramente no hablaba en los vídeos, subía ahí gameplays a lo brutos. Luego cuando llegué a no sé cuántos suscriptores la gente me empezó a decir que saliera. Obviamente mis primeros vídeos cuando salía eran una basura. Yo le metí croma, pero al principio el croma tampoco sabía cómo hacerlo bien. Luego me di cuenta que con la iluminación mejoraba mucho el croma. Y bueno, la verdad es que así fue surgiendo todo y hasta el día de hoy. Megantitan YouTube me pregunta que cuántos años tengo y tengo 27 tacos ya, aunque parezco bastante más joven. Además con los brackets pues me quita por lo menos 5 años, parece que tengo 20 años o así. Alex Planet me pregunta que si tengo novia. Para los que llevéis mucho tiempo en el canal, antiguamente yo subía vídeos con mi novia en ese momento, o sea, con mi exnovia, con Ana. Luego nosotros hace como un año y pico cortamos la relación, aunque nos llevamos muy bien y tal, no nos llevamos mal. Y bueno, ahora mismo pues estoy libre. Andrés Vázquez me pregunta qué juego en consola. Y si no tengo, en PC los que más te gusten. Yo no juego ni en consola, no tengo consola ni en PC. Tengo PC pero no juego nada. Pero bueno, te voy a decir lo mismo de antes. Mis recomendaciones de PC, yo jugaba mucho a los Sims cuando era pequeño, a Age of Empires. A juegos sobre todo de estrategia, a Patrician 3, a Imperium, creo que se llamaba, el de los romanos y tal. Me encantaba ese juego, era la puta polla. Y también he llegado a jugar a juegos de estos del Señor de los Anillos de estrategia y tal, que son como dos contra dos y te cojas a los enanos, a los elfos y poco más, poco más. Tampoco he sido gran jugador, nunca he jugado a juegos como LOL o World of Warcraft. Juan y Centanaro me pregunta que si tengo pensado algo para el especial de los 100.000 suscriptores. Pues la verdad es que no tengo nada preparado. Yo soy súper caótico, súper desastre y no preparo las cosas. No sé si haré algo, si no lo haré. Como ya os digo, ni yo mismo lo sé. Así que, pues esa es mi respuesta. Daniel Fontalbo Álvarez me pregunta que de dónde soy. Soy de Sevilla, de España, una ciudad en la que hace bastante calor. Ahora mismo estoy pasando un frío de cojones. Soy en Amsterdam, hará unos 5, 4, 5 grados y hace mucho frío para mí. Yo no estoy acostumbrado a esto. Daunted Star Hernández Ávila nos pregunta, bueno, me pregunta que si no fuese youtuber, ¿qué sería? Sinceramente, ¿pensáis que por ser youtuber ya no puedo ser otra cosa o qué? O sea, tú puedes ser youtuber y puedes ser muchas otras cosas. De hecho, yo no le dedico mucho tiempo a YouTube. Sinceramente, verás, hay vídeos que me curro más, hay vídeos que me curro menos. Pero yo diría que en una media de 10 horas a la semana puede ser como muchísimo lo que le dedique yo a YouTube. Hay gente que le dedica muchísimas más horas a YouTube. Y yo, o sea, yo estoy haciendo una ingeniería informática, también trabajo de profesor de ajedrez. Tengo muchos otros proyectos en internet. Aparte, tengo el canal de Aploide, la web de Aploide. También hago otras muchas cosas. Y nada, si no fuese youtuber, tú puedes ser youtuber y puedes ser otras muchas cosas. Además, lo bueno que tiene YouTube y lo bueno que tiene Emprender, por así decirlo, en internet, es que tú puedes estar haciendo otra cosa y sigues obteniendo beneficios de lo otro. Y ves como mientras haces otra cosa, lo otro que has hecho va y va creciendo. La verdad es que esto es lo que más te puede motivar cuando eres youtuber y tal. Que cuando tú duermes, tu canal sigue creciendo porque los vídeos se quedan ahí para siempre. Y esto pues mola bastante. ¿Cuándo diste tu primer beso? Nos pregunta IsmaelinV.m Pues hace mucho tiempo. Yo es que ya soy muy viejo y sinceramente tampoco es que lo recuerde muy bien. Unos 13 o 14 años en un parquecito creo que fue. O no sé si fue antes, la verdad. Pero bueno, tampoco es que lo recuerde demasiado bien. ¿Qué te inspiró a ser youtuber y qué youtuber te gusta más? Ya os he dicho qué me inspiró a ser youtuber y qué youtuber me gusta más. Pues ahora mismo veo mucho a un youtuber que es español, que habla de cosas de emprendimiento y desarrollo personal, que se llama Eugeoyer. También me gusta mucho el canal de Mario Luna, que habla también de desarrollo personal, de cómo ser un poquito mejor en tu vida, de cómo ser más productivo y tal. Pau de la Resus me pregunta, ¿me quieres como sub igual que yo a ti como youtuber? Ya os he explicado esto un poco antes. Es un poco raro esto porque yo no pienso que vosotros me queráis a mí como si fuera vuestro hermano o algo. O sea, simplemente me estáis viendo y es normal que me cojáis, cariño. Coño, vaya pedazo de garza que se va a plantar ahí. Puta garza. No siento que me distraiga, ahora os la enseñaré. Espérate, ahora os la voy a enseñar. No sé si la vais a ver. A lo mejor ahora se asusta un poco y sale volando. Supongo que se habrá visto, ¿no? Ahí la veis, ¿no? La garza. Y nada, continúo, continúo con el vídeo. Voy a perseguir a la garza, a ver si la encuentro. Lo que os decía es que no pienso que vosotros me queráis a mí como si fuese vuestro hermano o algo. O sea, simplemente me veis, me cogéis cariño. Es normal porque cuando, eso se llama un poco como a coste hundido, cuando pasáis tiempo con una persona al final le acabáis cogiendo cariño. Maretti Z me pregunta, ¿qué te parece Brawl Stars? Estoy intentando molestar a la garza. Soy un poco gilipollas, la verdad. La garza pensará que soy gilipollas porque le estoy dando un poquito de por culo. Vas a jugarlo. Brawl Stars ya ha hecho vídeos de Brawl Stars en el canal. Para los que seáis nuevos, tengo vídeos de casi todos los juegos, la verdad. Brawl Stars me parece un buen juego. No creo que llegue a tanto como Clash Royale. De hecho, todavía no ha salido en Android Brawl Stars. Pero bueno, es un juego que vicia bastante. Todo juego de Supercell lo suele petar bastante. Sinceramente, lo hacen bastante bien estos chavales. Marcos García me pregunta, ¿qué por qué no hago directo jugando con suscriptores a Rule of Survival? Yo, como ya os he dicho, soy muy caótico y para hacer directos y tal, como que me cuesta demasiado. Quizás algún día lo haga. De todas formas, es que en mi casa no tengo muy buena conexión. Así que, pues me es un poquito difícil hacer esto. Voy a intentar subir la puta montaña esta, aunque me voy a caer. A ver qué coño hay aquí, que no lo sé. Pues bueno, hay una carretera. Como veis, he subido ahí una buena cuesta. Soy a las afueras de Amsterdam. Ahí viene una mujer. Típica rubia de aquí. Fausto Vichir me pregunta, ¿por cuánto tiempo dejo los juegos en mi celular? Pues bueno, como os he dicho antes, yo no me considero un gran jugador de juegos. Y bueno, siempre tengo 100, 200, 300 juegos en mi móvil. Diréis, ¿cómo coño te caben? Es que tengo 128 GB. Me lo compré básicamente por eso. Y bueno, pues los juegos depende. Hay veces que si se me peta demasiado la memoria, pues suelo borrar los que más pesan. Pero tengo juegos a lo mejor de los primeros todos aquí aún. La verdad es que, como ya os digo, yo no soy un gran jugador de juegos de móvil. Además, últimamente me estoy aficionando a leer de vez en cuando. Así que, bueno, pues los dejo una media de dos semanas, tres semanas. Y luego pues los borro. Os juro que estoy pasando un frío de cojones. ¿Cuándo vas a conocer a tu fan? Por ejemplo, en una presentación o algo así, me dice Juan Diego Orozco. Pues bueno, yo estoy abierto a cualquier cosa. Muchas veces me he encontrado en algún que otro bar a fans. También en algún que otro colegio en los que he dado clases. A chavales que me han dicho, yo te sigo en YouTube. Pero bueno, a mí me da un poco de vergüenza. Pero sí es verdad que me he encontrado algunos en bares y tal. Y bueno, estoy abierto a... Si alguien quiere conocerme y vive cerca de mi ciudad, pues nada. ¿Por qué no conoceros? La verdad es que estaría bastante guay. Tommy Share YouTube me pregunta cuál fue la experiencia más aterradora o con más adrenalina de tu vida. Saluda a Mepli. Me encantó el vídeo. Estoy congelado, no puedo ni hablar. Y bueno... Experiencias con adrenalina he tenido muchas. Aterradoras, quizás de pequeño, nunca me ha traumatizado nada. Pero lo más cercano a lo mejor que estuvo a traumatizarme, hubo una situación en la que pasé un poco de miedo. Es que yo de chico era muy malo, era un super cafre, super cabrón. Y teníamos con mis amigos, mi barrio es un poco así, un poquillo chungo. Y teníamos el hobby de... Hobby no de Hobbiton, sino hobby de hobby. De ir a un canal, en mi barrio hay un canal, y cogíamos y le tiramos piedras a los chanos. Nosotros decimos chanos, pero no sé cómo deciros en Sudamérica, como un vagabundo o como un homeless en inglés. Y nos poníamos a tirarle piedras, ellos salían del canal y salíamos corriendo. Y bueno, un día estaba jugando en el parque con mi amigo al fútbol y vinieron por lo menos 5 o 6 chanos. Nos rodearon, nos sacaron un cuchillo, un pincho y nos dijeron, como volváis a tirarnos piedras, os vamos a rajar. Esto quizás para mí, de ahora, de 27 años, pues me reiría o lo que fuese, pero para un niño de unos 6-7 años, pues es un poco traumático, la verdad. Yo me fui para mi casa, me quedé en mi casa y estaba pensando en que me iban a matar, en que me iban a quemar la casa o algo, esos homeless. Y la verdad es que no lo pasé bien en ese momento. Entonces, luego así más aterradora y tal, pues no sé, nunca he tenido tampoco experiencias demasiado aterradoras. Sebastián Baez me dice que qué me inspiró a subir el contenido que subo. Pues nada, como ya sabéis, os he dicho antes que tenía un blog y quería crear este contenido, empecé con los juegos y tal. Y bueno, luego como que te vas acostumbrando, como que te van saliendo nuevas ideas, como os he dicho antes, cuando queréis ser YouTube, empezar haciendo lo que sea, con lo mínimo, porque luego esto te va a ir abriendo a otras cosas. Yo tengo pensado en un futuro hacer canales de otra temática, también me sigue gustando la temática de la tecnología, sobre todo, por ejemplo, me gusta mucho el tema de criticar la tecnología, un poco así, un poco Black Mirror. No sé si habéis visto esta serie, pero para mí es la mejor serie, de hecho es la única serie que yo veo. A mí las series no me gustan, pero esa serie es la puta hostia y a mí me encanta. Y me gustaría orientar un poco al canal, de hecho os voy a hacer un vídeo de por qué estáis enganchados a Clash Royale, que creo que es bastante interesante. ¿Qué trabajo desearías tener si te fueras de YouTuber? Como ya os digo, ser YouTuber no implica no poder ser otra cosa. A mí me encanta la enseñanza, tampoco tengo muy claro que quieras ser en la vida, porque aunque tengas 27 años, pues no sé, yo quiero descubrir muchas cosas para luego dedicarme a algo en concreto en la vida. Pero bueno, sinceramente todavía no lo sé. Tengo 27 años y no lo sé. Así que si tenéis entre 18 y 25 años y todavía no sabéis qué queréis en vuestra vida, es algo completamente normal. ¿Has consumido algún tipo de sustancia ajena al cuerpo que altera tu organismo de manera temporal, ocasionando resequedad en la boca, vista medio, borrosa, ojos rojos, donde su principal compuesto psicoactivo es el THC? Bueno, deciros que estoy en Amsterdam, ¿vale? Estoy en Amsterdam, aquí hay de todo. He probado las cosas que hay aquí y sí, he probado todo tipo de drogas y no las recomiendo. De hecho, cuando era más joven, cuando era un poco más cani, pues fumaba bastantes porros. Ya sí es verdad que lo terminé dejando y creo que esto está bastante bien. Y no os recomiendo que consumáis. Sí es verdad que para probar podéis probar cualquiera, tampoco pasa nada, pero por lo general, pues bueno, no os recomiendo que consumáis asiduamente. Me vais a tener que dejar un like por el resfriado que voy a coger, ¿eh? ¿Por qué te pusiste ese nombre en YouTube? Nos pregunta Monter15. Porque, esto ya lo he explicado muchas veces, es Apple y Android, pues Aploide, me salió, me salió así. Y también tiene la keyword de app, de aplicación, así que nada, por eso es Aploide. Aploide, una palabra que contiene app, Android y Apple. ¿Con qué grabo? Pues ahora mismo estoy grabando con una cámara que es la Sony Alpha 5000... No me acuerdo ahora mismo, os lo voy a dejar en la descripción, os voy a dejar todo el setup. De hecho, quiero haceros un vídeo con todo lo que yo tengo para grabar. También tengo aquí un micrófono de corbata, estoy grabando el audio en el móvil con el micrófono, la cámara. Si grabo en exterior me llevo esta cámara, en casa tengo otra cámara que se conecta directamente al ordenador y es muy cómodo. ¿Cuál es tu inspiración en YouTube? Nos pregunta Andrea D. Berniero, que es una persona, o sea, un hombre. Creo que era un hombre, me dijo que era un hombre. Y bueno, ya os lo he dicho antes, mi inspiración en YouTube, yo qué sé, yo subo vídeos porque me gusta hacerlos. En el momento que no me guste hacer vídeos, pues no los haré. Lorena Marín Fernández me pregunta, ¿de dónde sacas tanta información de los juegos Android y iOS? Pues todos los juegos salen juegos nuevos tanto en Android como en iOS, así que me pongo a mirar, a investigar. También hay páginas en inglés que os enseñan nuevos juegos y tal, y las podéis ver. ¿Cuál es tu juego favorito de móvil? Nos pregunta de Ada en YouTube. Pues ahora mismo el último que he jugado, que me gusta mucho, no tengo juego favorito, pero ahora mismo el último que he jugado está muy chulo. Se llama Game Dev Daikon, creo que salía el 31 de enero en Android. Y es como de una empresa de desarrollo de videojuegos, la verdad es que está bastante chulo este juego. Ignacio Neme, me estoy congelando los dedos, me pregunta, ¿crees que saquen de Binding of Isaac para Android? Pregunta personal, ¿cuál fue la experiencia más paranormal de tu vida? Ya os lo he dicho antes, no he tenido experiencias paranormales, sinceramente. Soy bastante normal. Bueno, tampoco soy tan normal, pero bueno. Binding of Isaac para Android. Android, no quiero decir que va a salir porque ya dije que iba a salir Paper Please hace mucho tiempo en Android y al final no salió. Yo aún creé que iba a salir, pero no salió. Hay mucha gente que me critica por esto, así que supongo que saldrá, pero no quiero asegurar nada. ¿Youtube es tu trabajo actualmente o tienes otros beneficios? Me pregunta, ¿VNCN? Bueno, lo voy a dejar aquí, vosotros lo leis porque es muy difícil. Ya os lo he dicho antes, no es que tenga otros oficios, sino que gano dinero de diferentes cosas, de varios canales de YouTube, de páginas web, de afiliaciones, de cosas de internet. La verdad es que, pues bueno, no me da un sueldazo como para poder vivir de ello, pero pues tengo un dinerito ahí todos los meses. Jaime Yelaber me pregunta, ¿Vas a comprar marihuana en Amsterdam? Estas cosas no hace falta responderlas. Aitor Díaz me pregunta, aparte del Betis, ¿Qué equipo te mola más y qué te inició en YouTube? Ya he dicho que me inició en YouTube y aparte del Betis, ¿Qué equipo me mola más? Sabéis que soy del Betis, el Betis es el mejor equipo de Sevilla y, pues bueno, tampoco tengo una preferencia. O sea, sí es verdad que me tira un poco más el Barça que el Madrid, no sé por qué, pero me tira más un poco el Barça que el Madrid. Pero tampoco es que sea ni del Barça, ni del Madrid, ni de nada. O sea, que me tire, un equipo que me tire, no lo sé. Quizás el Milan, cuando Kaká estaba, que Kaká era mi jugador preferido, quizás el Milan, pues me llame un poquito la atención. Pero bueno, ya está, fuera de ahí, creo que nada más. August Frontera me pregunta, ¿Cuál fue el mejor top que hiciste? Si me preguntaran a mí, este fue el que más me gustó. Pues bueno, el mejor top que hice, en mi opinión, fue un top que hice de 10 enfermedades, lo voy a dejar por aquí, 10 enfermedades causadas por WhatsApp y las redes sociales. Creo que es un top muy, muy interesante que os hice hace mucho tiempo, que probablemente la gran mayoría de mis suscriptores ni siquiera habrá visto. Pero la verdad es que es un top que me gustó mucho, no es de juegos, pero a mí me gustó mucho. También me gusta hacer top de juegos de supervivencia, porque me lo paso muy bien haciendo las intros. Pero yo creo que ese sería mi top preferido. Y bueno, por último, la última pregunta de Alfredo Moreno es que si fuese desarrollador de juegos, ¿Cuál sería el juego perfecto que desarrollarías y de qué género? Pues, muy, muy buena esta pregunta. Y además es probable que algún día desarrolle algún juego, porque como también tengo mucho conocimiento, por cierto, tengo el pelo horrible, porque la última vez que me pelé, me pelé bastante mal. Yo, como muchos sabéis, me pelo yo solo y hay veces que me sale mejor el pelado, hay veces que me sale peor y esta es una de las veces que peor me ha salido el pelado. Pero bueno, volviendo al tema, ¿Qué juego haría? Pues, probablemente fuese un juego de gestión. No sé por qué, pero me gustan mucho los juegos de gestión. También me gustan mucho los juegos típicos para ir a cagar. Estos juegos tontos, que además son bastante más sencillos de desarrollar, típicos juegos de ketchup. Y bueno, pues no lo sé, quizás pronto veáis un juego mío. Lo dejo ahí en el aire, no lo sé. Bueno, mío no, mío y de alguien más, la verdad. Me asociaría con alguien y no sé si crearía un juego así, bastante chulo, que os enseñaría el canal. Obviamente sería gratuito, eso sí. Aunque me cuesta hacerlo 2.000 euros, 3.000 euros, 4.000 euros. Lo pondría gratis porque sé que los juegos gratis triunfan más que los juegos de pago. Pero bueno, y nada, yo me estoy cogelando la mano, de verdad. Lo voy a ir dejando aquí. Intentaré haberos intercalado con imágenes de Afterdam en este vídeo, aunque no he tenido muchas. Tengo un canal que estoy subiendo vídeos en 360 grados, que lo vais a tener también en la descripción y por aquí arriba, que es como un canal experimental. Pero con mi cámara Samsung estoy grabando vídeos en 360 grados, que creo que es una experiencia bastante chula. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestras preguntas. Sé que el videoblog ha sido muy largo, pero ya sabéis que me enrollo muchísimo. Hay preguntas con las que me he pegado 5 minutos por lo menos. Y bueno, yo me voy a despedir. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado este ratito. Tengo la mano congelada, de verdad. Un saludo y nos vemos como siempre aquí en Aploide. Bueno, pero supongo que no será desde Amsterdam, será desde otro sitio. Hasta otra amigos, que seáis muy muy felices y os voy a dar el besito esta vez, pero de verdad.